me dice si prendió el rojo ah el botón rojo ok está bien para darle clic para darle y eso si acaso para no botar la batería entonces se acuerdan que fue lo que hice al frente adelante 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 más rápido más rápido alto atrás atrás estuvo 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 ese este es el otro es el de atrás derecha derecha adelante ah esto es para coger la curva ahora entendí ahora lo corté como quieras lo cogemos nosotros allá no te tires, no se tira ay ahora sí ah esto está horrible qué hago, me trepo o no? dale coge no me deje no, 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 pero ni modo o híbrido pero para donde hacia adelante adelante vamos allá allá atrás aquí no a la derecha atrás atrás, 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 derecha, atrás derecha, derecha derecha, derecha, derecha adelante, vámonos, vámonos ay papadio, si lo sabía yo no me día 1, 2, vamos, hay que montarlo así 1, 2, muy bien aquí vamos, no se hacen ay no, ahí es ay cuñeta ay chaval ay chaval muy bien, está apreciado si está apreciado el botón rojo si, está apreciado el botón rojo si el botón rojo está apreciado gracias, lo tocaron para acá ay no, ay no, ay no, ay no, ay no ay no, ay no, ay no ay no, 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 ay ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Vamos a celebrar! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Es la piedra! ¡Vaya para frente con razón! ¡Mira la luz roja está prendida! ¡Está apagada! ¿No está haciendo así? ¡Por eso es la luz roja! ¡Para la luz roja! ¡Mira el agua! ¡Está apagada! ¡Está apagada! ¡Está apagada! ¡Está apagada! ¡Vamos! ¡Aardedante! ¡A little! ¡Adelante! 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 ¡Altas! ¡ 곳! ¡No espisa así! ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ay, yo quiero! ¡Quiero girar! ¡Quiero girar! ¡Ay, yo quiero ir a mirar! ¡No! ¿Y ahora? ¡Aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Está fría tu cojones! ¡Alto, alto, alto! ¡Respito! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, frente, frente! ¡Sí! ¿Qué hacemos ahora? ¿Adelante ya? ¡Alto, alto, alto! ¡Adelante, atrás! ¡Adelante, vamos! ¡Adelante, ahora! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Piso, piso, piso! ¡Piso, piso, piso! ¡Adelante, ahora! ¡Vamos, piso, piso, piso! ¡Ah! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡cada bien, mami! ¡Vamos arriba! ¡ay Dios mío! un mal me niega jajajaja Don Gasol estoy jalando tanto y yo estoy jalando yo estoy jalando también una aquí, ¿qué es esto? y el agua que salpica pa mi está gufiado, está gufiado hasta ahora el frío se me olvidó y todo todos aquí desde Puerto Rico